Hola mis queridos amigos de Quisando con Estela. Bienvenidos hoy nuevamente al canal. Hoy les traigo una deliciosa receta. Hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos helados de chocolate. Y para nuestros deliciosos helados de chocolate, lo primero que vamos a utilizar es leche. Aquí tengo un litro de leche. Leche líquida, leche entera, la de su preferencia. Le vamos a incorporar crema de leche. Nos van a quedar muy deliciosos. Son unos ricos helados cremosos de chocolate con maní. Muy deliciosos. Le vamos a incorporar nuestro chocolate, nuestro cacao. Yo le voy a agregar 6 cucharaditas de chocolate. Las cantidades de acuerdo al número de personas que coman estos deliciosos helados. Hay personas que lo pueden hacer con leche condensada. En este caso yo lo voy a hacer con azúcar. Vamos a agregar azúcar, unas 4 o 5 cucharadas de azúcar. De acuerdo, si usted es muy dulcera, pues le agrega otro poquito más. Le vamos a incorporar leche en polvo. Un toquecito de leche en polvo. Y esto lo vamos a licuar. Ya lo hemos licuado. Mire cómo nos quedó. Este ya es nuestro, nuestra base para nuestros helados. Hay personas que le agregan maicena como base anterior, pero a mí no me gusta con maicena. Los hago directamente así, sin nada de maicena. Bueno, ya está nuestra mezcla. Es hora de hacer nuestros helados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo tengo estos vasitos desechables. Ustedes pueden tener los vasitos tradicionales o vasitos de paleta, como lo quieran usar. Y vamos a hacerlo así. De esta manera vamos a agregarle nuestro contenido. Y le vamos a agregar un poquito de maní, maní triturado. Que nos queden con manícito. Cuando no los comamos, sintamos el maní. Los vamos a llenar. Estos son unos ricos y deliciosos helados, paletas, cremoso. Le vamos a agregar nuestro palito. Y los vamos a llevar a la nevera por espacio de unas 3 horas y nos queden bien congeladitos. Mire. Así lo vamos a hacer. Le vamos a agregar el contenido. Y espero que ustedes me hagan estos comentarios. ¿Cómo les parecieron estos ricos helados? ¿Cómo los harían ustedes? ¿Qué otro ingrediente le podemos agregar? Ah, se me había pasado que le agregué un toquecito de vainilla. Para que nos queden mucho más deliciosos. Ideales para compartir en familia con nuestros hijos, con nuestras familias. Los vamos a llevar a la nevera por un espacio de unas 3-4 horas. Que nosotros veamos que esté bien congeladitos. Bueno. Y así lo vamos terminando. Ahorita que los voy a llevar a la nevera, al freezer, al refrigerador. Cuando estén, les enseño cómo nos quedaron nuestros ricos y deliciosos helados de chocolate cremosos con maní. Bueno, mis queridos amigos, después de pasar 3 horas en nuestro refrigerador, mire cómo nos quedaron nuestros ricos helados de chocolate. Bien cremositos. Muy, muy deliciosos. Súper delicioso, mis queridos amigos de Guisando con Estela. Los invito a que lo hagan. Son súper deliciosos. Pero en este momento de probar a ver cómo nos quedaron. Vamos a probar este delicioso helado de chocolate. Uy, mis queridos amigos, me quedaron exquisitos. Los invito a que lo hagan. Son súper deliciosos. Y a toda su familia les va a encantar. Hasta una próxima oportunidad en Guisando con Estela.